La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina. En Andalucía, los alumnos de infantil y primaria regresan a las aulas el próximo 10 de septiembre, mientras que los de secundaria, bachillerato y resto de niveles lo harán el 15 de septiembre. Con la pandemia de coronavirus de fondo, la Junta de Andalucía dice estar preparada para un curso 100% presencial. Lo ha dicho el consejero de Educación, Javier Inbroda, que ha destacado que el 94,2% del profesorado tiene las dos dosis de la vacuna. En relación a este asunto, Inbroda se ha aventurado a dar una fecha para vacunar a los menores de 12 años y señala que la campaña podría empezar entre los meses de octubre y noviembre con el curso más que iniciado. Además, se muestra confiado en que los alumnos de entre 12 y 18 años estén inmunizados para cuando comiencen sus niveles educativos. El consejero ha señalado que con todo el escenario de incertidumbre vivido el año pasado, el 90% de los centros escolares andaluces estuvieron libres de COVID-19. También han transmitido la posible, no, la vacunación de cero a 11 años que probablemente, así no han trasladado el consejero de salud, que a partir de octubre, noviembre puedan empezar a ser vacunados, la totalidad de todo este alumnado. El riesgo cero no existe, no existe en ningún sitio, pero evidentemente lo que sí nos ha enseñado este curso pasado, más todas las medidas que se han tomado para este, es que más del 90% en el curso pasado de nuestro centro educativo estuvieron libres de COVID. Insisto, siendo consciente de que el riesgo cero no existe.